Bendiciones a Vyakti, día 26. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. Om Shanti. Tenemos que tener mucho amor de Baba desde el corazón, pero también de esa gente que hace todos los arreglos de escuchar y leer la Murli. Muchas gentes escuchan el Gita, son libros. Ellos mantienen leyendo un capítulo de ese libro, pero cada hijo somos afortunados de tener la Murli. Entonces estoy muy agradecido al equipo que lo hace posible. Y hoy experimentaba cuando nosotros escuchamos la Murli. Puede ser la Murli, si escuchamos la Murli o la bendición, nos sentimos refrescados. Baba dice, la Murli nos refresca. ¿Por qué? La conciencia está ahí. Porque eso despierta la conciencia. Hay muchos puntos en la Murli. Y nos sentimos que cada día estamos tomando un baño en el océano. Que nosotros nos bañamos en el océano. Y tenemos una regadera en la zona. Así como ellos se bañan en el ganchis, nosotros somos capaces de recibir la Murli. Y todos tenemos que tener tanta significancia e importancia de la Murli. Baba, desde el tiempo, desde Brahma Baba. Había este arreglo de que cada uno debería recibir la Murli. Yo solía vivir en Delhi cuando Brahma Baba estaba ahí. Y tomaba siete días para que la madre le llegara. Entonces venía por el correo. Y yo recuerdo que había un hermano, lo llevaba diariamente en un gran paquete. Y tomaba el paquete y él iba en una bicicleta y iba al correo para mandarlo por correo para que cada uno reciba la Murli a tiempo. Toma, entonces lo teníamos por siete días. Y si un día no había Murli, entonces, oh, la Murli no ha venido. Entonces, ¿qué vamos a leer hoy? Los Murli tienen que llegar. Y en esos días teníamos, tiene que ser fresco. Y Baba lo solía leer en la manera corporeal. Y nosotros lo recibíamos después de siete días. Lo leíamos todos los días. Y Baba hizo estos arreglos de que cada hijo debe recibir el hijo. Esto es un gran arreglo para cada hijo que recibiera su Murli. Hoy en día, porque el internet viene a Lendres y todos recibimos. Y todos ustedes reciben y leen a través de la internet. Pero en esos días, los arreglos no estaban ahí, estos clases de arreglos. Entonces, es muy importante estudiar la Murli de una manera apropiada. Aún si un punto viene en nuestra atención y nos convertimos en la personificación, aunque sea un solo punto. Eso también es una fortuna. No solamente escucha la Murli y estés escuchando, pero propiamente escúchale. Propiamente, estúdiala. Y si tienes que convertirte en un abogado o en un doctor, ¿cómo ellos estudian? El paciente viene enfrente de ellos. Ellos deben saber la medicina apropiada y tienen que venir en su conciencia. De la misma manera, la victoria y la derrota está basado en los puntos. En el punto correcto que viene en nuestra conciencia en el tiempo apropiado. De esta manera, enfrente de nosotros. Si nosotros queremos compartir el conocimiento de Baba y queremos darle el tercer ojo del conocimiento. Pero aún si nosotros mismos, todos los puntos deben estar ahí en nuestro intelecto. Entonces, en el momento correcto, la claridad y el punto deben emerger. Durante el día, nosotros no nos acordamos de todos los puntos. Pero en el momento apropiado, debe aparecer este punto correcto. Y así podemos hacer el servicio de Baba. Todos los estudios. Puede ser de abogacía o doctor. Nosotros nos convertimos hoy en deidades. Entonces, mientras que nosotros leemos y estudiamos de la misma manera. Vamos también a hacer a los demás que estudien también. Durante el día, yo recordaba a Baba y la Murli. Y Didi Manmojini. Toda su vida está basada en la Murli de Baba. Entonces, vamos a escuchar la bendición de hoy. Sé un amo creador. Sé un amo creador. Sé un amo creador. Y trae el tiempo cerca en base a tu completa competición y fortuna. Entonces, trae el tiempo cerca por la perfección y ser completo. Tú eres el amo creador. El creador no depende de la creación. El creador hace la creación dependiente de él. Y por eso es que ustedes nunca deben pensar de que ustedes van a ser perfectos en el tiempo. Ustedes tienen que convertirse completos y perfectos y traer el tiempo cerca. ¿Qué es lo que se hace? En cualquier caso, cuando un obstáculo viene, definitivamente se va a ir de acuerdo al tiempo. Pero transfórmalo antes del tiempo. con tu poder de transformación. Y vas a recibir el crédito de esto. Los obstáculos se van a ir en el tiempo. Pero antes de eso, con el poder de la transformación, si tú eres capaz de hacerlo, vas a recibir un crédito por esto. Si tu transformación es basado en el tiempo, no vas a recibir ningún crédito. El eslogan, esos que mantienen el balance del karma y yoga son verdaderos karma y yoga son verdaderos karma yogis. Estos días, Baba menciona el balance entre el servicio y yoga, el karma. Si hay un pequeño, Baba dice, pereza o descuido en cualquier situación que ha venido, pase, la situación se va a ir. De acuerdo al tiempo va a pasar, pero tenemos que tener paciencia y creer. Pero si no somos capaces, especialmente cuando las tormentas de Maya atacan, los ataques de Maya, vamos a ser derrotados, pero antes de que ella ataque, si yo soy capaz de conectar mi intelecto con yoga, con Baba, y el rumiar el conocimiento, si yo soy capaz de hacerlo y no dejar que los obstáculos, que los ataques pasen en nosotros, y Baba dice, ese crédito va a venir a nosotros. De tal manera, ese va a ir en todo caso, en su tiempo, el tiempo va a estar cambiando de cualquier manera, pero ese dolor va a venir en nuestra conciencia. Cualquier cosa que pasa de la manera externa, no es una gran cosa, eso se va a convertir bien, pero la situación que nosotros tomamos adentro en nuestra conciencia, tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando va adentro tenemos que removerlo, y vamos a estar infelices, vamos a estar dolidos, tenemos que sanarnos, y es mucho trabajo que hacer, entonces no va a estar bien. Entonces lo que dice Baba, que nosotros somos los creadores, nosotros seguimos adelante con ese estado completo y perfecto, no seamos dependientes del tiempo. Cualquier situación, cualquier situación que venga enfrente de nosotros, considera serlo como una prueba, consideralo como un juego, Baba dice. Y vamos a ser muy felices, vamos a convertirnos también muy poderosos, y también vamos a experimentar la supersensorial felicidad. Baba nos está dando esta conciencia. No es algo, no es un nuevo punto, pero ¿cuántas conciencias tengo yo? Tengo que tomar toda la herencia del Padre, esa ilimitada herencia, eso no es nada nuevo. Pero tengo que tener esta conciencia de que yo tengo que convertirme en un heredero, tengo que convertirme en la personificación de la conciencia. Entonces ese estado de perfección, ese estado de perfección, es de conciencia completa. Hoy en día tenemos, es como un juego que tenemos ser consciente e inconsciente. Entonces tenemos que ir constantemente en la conciencia. Entonces vamos a tener ese amor por la Amorli y ese respeto del Amorli. Y mantente estudiando el Amorli de un método apropiado, un Shanti. Gracias. Gracias. Gracias.